La ministra Linapol juramentó a los 28 integrantes de los consejos regionales de todo el país y a los 8 del Comité de Apoyo del Sistema Nacional de Gestión del Medio Ambiente, SINAMA. Ya tenemos todos los instrumentos, ya sabemos qué hacer, ya sabemos cuáles son las líneas a través de las cuales orientarnos. Y ahora que hay una nueva, que empiezan los gobiernos locales, dijimos, esta es la oportunidad para realmente trabajar y hacerlo en conjunto y poder impulsar esta gestión ambiental. El SINAMA es coordinado por el MIRN y está conformado por las unidades ambientales en cada ministerio, las instituciones autónomas y municipales. Es súper importante poder entablar conocimientos con otras colegas de las unidades ambientales municipales, ya que las problemáticas pertenecen a la zona occidental. Tenemos problemáticas ambientales, tanto en zona montañosa como en zonas costeras, que es lo que hace la diversidad de conocimientos y ver en materia ambiental cómo se aplican los instrumentos legales a la gestión municipal. Nos da la oportunidad de exponer de manera directa y sintetizada los problemas que tenemos en común en la región oriental, al igual que está sucediendo con las otras regiones del país. Entre sus principales funciones está fomentar los principios, normas, programación, dirección y coordinación de la gestión ambiental del Estado. energético-ano autónoma ESQUER Ordó